La verdad que yo vivo acá desde que he nacido y este barrio es muy inseguro. No sé quién será que lo ha asaltado al muchacho, pero acá somos víctimas todos los días. Nuestros hijos no pueden salir, no pueden pararse en el colectivo a esperarlo porque nos asaltan, nos arrastran la cartera. Acá este kiosco de acá la gente se para y directamente te agarran de atrás, te ponen un arma, te ponen... Pero de todo. No hay el barrio que era antes, que uno podía salir, que podía salir con los chicos. No, somos enrejados todos y vivimos atrapados en el miedo a la inseguridad. Nuestros hijos no pueden volver, tenemos que esperar en la praia del colectivo, ver cómo van a ser los chicos. Están encarcelados. No se puede vivir así. Están encarcelados. Yo vivo desde que he nacido acá, esto ya no es un barrio. Acá todo el mundo sabe quién roba. Acá hay puntos de robo para el colectivo y vuelan para allá atrás. Claro. Vuelan para el pasillo de allá, todos los conocen. Mujer valiente. ¿Cuál es la experiencia cuando va a la comisaría a denunciar? ¿Sabes qué? No voy a la comisaría a denunciar porque he vivido en carne propia. Yo estaba esperando el ómnibus, el 17 ahí al frente. Y acompañándola a mis hijas, teníamos que tomar el ómnibus para salir. Y yo espero desde acá donde te estoy hablando y miro cuando viene el 17. Y recién me cruzo al frente a tomar el ómnibus. Y no lo puedo... Ese día había pasado el colectivo, entonces le digo a mi hija, nos volvamos porque es peligroso quedarse al frente. Valiente esta mujer, José. ¿Sabes que no nos hemos vuelto? Estábamos ahí al frente, en la parada, porque nos hemos refugiado en la farmacia. Y cuando... Me hemos mirado para acá y han venido los dos delincuentes. Y le digo, ay, Juliana, nos escondamos en la farmacia porque esos están por robarle al chico. El chico estaba comprando una gaseosa. Lo agarró de atrás con un puñal. Pasó la policía. Pasó la policía, justo venían dos, una moto con dos. En el momento que estaban agarrándolo. ¿Qué hizo la policía? Lo soltó. Lo soltó. Le pegó el grito, dejó la moto en vez de seguirlo en la moto. Hizo un tiro al aire, los delincuentes se escaparon, doblaron y siguieron. ¿En presencia de la policía? Todo en presencia de la policía. El chico quedó con la mochila así, pero yo me pregunto, ¿por qué la policía no agarró la moto y lo siguió? Claro, claro. Ellos corrieron y ellos fueron haciendo tiro al aire. No, se metieron a buscarlo. Te escucho, te escucho, Lore. Mira, vamos, gracias a la vecina. Gracias a la vecina. Estamos acobardados, esa es la palabra. Sí.